En Baja Verapaz, pobladores y líderes comunitarios del área urbana del municipio de San Jerónimo rechazaron las acciones de los sindicalistas de salud, quienes desde hace ocho días han suspendido las labores. Tal como lo prometieron el pasado viernes de este día, líderes comunitarios no permitieron el ingreso de los sindicalistas y los expulsaron de las instalaciones del centro de atención permanente en medio de denuncias en contra de los sindicalistas. Si no quieren trabajar, porque se vaya, que se desaloja en el puesto y las que quieren trabajar, que trabajen, que ya no sé, intimidando más a la gente. Acudí ahí, pero lo que me dijeron fue que no me ponían a atender a mi hija porque tenía que tener constante vomitadera y fiebre. Entendemos que son terrenos del gobierno, pero también fueron donados por el pueblo y ellos están en su derecho, como también los delgistas están en su derecho, pero no tienen ningún derecho a estar privando a la población de la salud. Principalmente los niños. Autoridades municipales indicaron que están dispuestos a pagar personal que atienda al centro de atención permanente para evitar tener mayores problemas con este grupo de sindicalistas. ¿Qué tienen en cuenta, cuánto más o menos la capacidad de los personales que estos bienes se ven? De hecho, nosotros hemos estado apoyando con equipamiento, con algunas enfermeras, pero la vía legal es el problema, que no podemos venir solamente a contratar a médicos y dejar los que trabajan y después pasa algo ahí. Y no fue legal lo que hicimos, es el único problema. Los líderes comunitarios y autoridades municipales concluyeron que no hay apoyo por parte del ministro de Salud y que harán la invitación a las autoridades de gobierno para que intervengan en esta situación. Por una Guatemala en paz, en Bajavera Paz, para Noticiero, Guatevisión, Carlos Gray.